Creo que vuelve un jugador de una jerarquía enorme, que se ha ido hace mucho tiempo del club y hoy tiene la posibilidad de volver. Volver con una buena actualidad, eso como primera medida, viene de ser muy competitivo en los últimos años en los cuales estuvo en su club anterior. Ortega y su gol, Ortega y su gol, Ortega y D'Alessandro... ¡Gol! 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 ¡D'Alessandro! ¡D'Alessandro, un gol extraordinario! D'Alessandro Rapida, allí está D'Alessandro Lo toma Bustos Cambió de lugar D'Alessandro, se lo va a la derecha también Un gozo en la izquierda, baja un poquito, cambia Allí está el zurdo cabezón Andrés D'Alessandro, sigue D'Alessandro Carvetia adentro, Ortega Rapida, D'Alessandro junto para la zurda ¡Buenazo! ¡Buenazo! De River, lo hizo el cabezón Andrés Nicolás ¡D'Alessandro! En 15 minutos del primer tiempo Independiente cero, River uno Les comentábamos, apareció por la derecha Cambiazos debía quedar un poco más abierto en la izquierda Está pidiendo Carvetia en el punto del penal D'Alessandro acomoda su zurda Un palma, un remate Fantástico de ahí allí Una pelota que Se mete en el ángulo prácticamente Aquí lo tenemos, lo va a marcar Luchón Se acomoda, se acomoda Saca el remate Y por allí ingresa la pelota No puede hacer nada Marquezini tampoco Grotazo de Coudet Para Ortega Quiere ganar bien la posición a Leo Ramos Sigue Ortega, sigue Ortega Sigue Ortega, sigue Ortega Ortega, Ortega, grande burrito Mirá el burrito, mirá el burrito Viene para el chocho Coudet Este Coudet, tiene el tercero D'Alessandro ¡Gol! 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 ¡River 3, Chacarita 0 Decíamos, no le encontró la vuelta Defensivamente Chacarita del partido Mirá cómo llega Solo Coudet Una pelota que sigue Un arquero que no llega Tampoco llega atrás Si bien aparece después Coudet y solo Al lado de la calle No tiene incidencia Su posición en la jugada Pero son muchas distracciones Muchas fallas Muchos errores de cálculo En los defensores de Chacarita De esto Frente a estos delanteros Se paga carísimo En este campeonato No hizo ningún gol De tiro libre a River Un derecho Y un zurdo Acomoda Andrés Nicolás D'Alessandro A su izquierda Está Ortega Chacarita se está defendiendo Con 10 jugadores Diga solo para la contra A Román Díaz D'Alessandro ¡Para! ¡Gol! 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 Como los entrenamientos De la semana Ahora es el primer gol De tiro libre En el campeonato Que tiene River es el cuarto para este partido en 11 minutos Andrés Nico D'Alessandro pone arriba arriba en frente a Chacarita por 4 a 1 que bien puso esa pelota miren ustedes, el arquero se va corriendo la pelota pega en la cara interna del travesaño allí el arquero que pasa volando hacia su izquierda que bien puso esa pelota D'Alessandro, realmente llega D'Alessandro D'Alessandro gol 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 arriba en el zurdo D'Alessandro de penal gol 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 ¡Gol! ¡De Rivel! Le queda a D'Alessandro y hasta el boño. Acomoda D'Alessandro, cerca de él está el jugador Ortega. Por ahora hay tres hombres en la barrera, ahora cuatro porque también se acerca el jugador Domínguez. ¿Se da a Ortega? Algo le dice Ortega a D'Alessandro, mientras nosotros observábamos a D'Alessandro y a la barrera. Se va Ortega, se pone detrás de la barrera. Un gol de tiro libre tiene la primera, D'Alessandro. ¡D'Alessandro! ¡Gol! 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 ¡De Rivel! A los 13 minutos del segundo tiempo, Andrés Nicolás Matraquén. ¡D'Alessandro! ¡Merecero! ¡Rivel 1! Una barrera de cuatro jugadores. El zurdazo de Alessandro y la pelota que ingresa. Pasando por arriba de la barrera, muy pegadita al palo izquierdo de un César que no puede llegar con su manotazo. Para desviar la trayectoria de esa pelota. Segundo gol de tiro libre en primera división. Segundo gol. Espero seguir practicando la semana y poder seguir metiendo goles. No para lo personal, sino para que le sirva al equipo para seguir ahí arriba. Se abrió el partido a partir de tu gol. Sí, yo creo que el partido estaba parejo. Fue parejo. Creo que Belé tuvo muchas oportunidades en el primer tiempo. El River no manejó bien la pelota por ahí en el primer tiempo. Pero creo que en el segundo tiempo sí hicimos lo que teníamos que hacer. Correr, meter y jugar. Y creo que el River lo hizo. Zapata. Sigue Zapata. Allí va Zapata. Se acelera. Son cuatro contra tres. Sí. Este es Nico. Nico. Va a enganchar porque es zurdo. No. Nico. Ahora sí. De zurda y gol. ¡Gol! De River en 42 minutos liquida el partido. Nico, Nico. Sí. 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 Lo hizo Nico D'Alessandro. River 2. Independiente 0. Arrancó el contraataque de River. Y esta es la definición. D'Alessandro primero Castaño Suárez. Cuando se le cruza Franco. Después del muy buen trabajo de salida de Zapata. Decíamos cuando se le cruza Franco. Remata abajo a la izquierda del arquero. Y pone la pelota junto al palo. Como alcanza a verse. Parecía que aquí estaba todo terminado. Hay gente que habla que River no juega bien y que River no tiene conductor y no tiene muchas cosas. Así que este triunfo para esa gente y para toda la gente de River. Alejandro Dominica tiene al medio para Fuertes que aguanta y le va a dar. La saca para Dalai Sandro. ¡Gol! 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 Anticipó a Estrada. Viene para Dalessandro. ¡Y como me gusta esta que lo era gol de Dalessandro! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de River! ¡Lo sacaste del letargo, Principito! ¡El zurdazo de Dalessandro! ¿Te dije que había olor a gol? ¡Gana River! ¡Dos a cero a Nueva Chicago! ¡37 minutos del primer tiempo! Clavó el zurdazo de Dalessandro y lo fue a saludar a Leo Estrada. Porque Leo Estrada pica en función de número 9. Se van dos defensores con él. Nadie le sale a Dalessandro. Un zurdo de tanta categoría en el borde del área. Fijate. Con toda la tranquilidad del mundo. García no hace más que retroceder. Velázquez no es el responsable, precisamente. Un zurdazo perfecto de Dalessandro. Que la colgó de un ángulo, de un ángulo digo. Dos a cero el partido. Todavía le falta un buen rato y da la sensación, este partido, de estar terminado. Sigue Dalessandro. Espera el bici fuerte. ¿Quién es su gol? ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de River! ¿Qué no parió, cabezón? Buscabas tu gol y ¿dónde la pusiste? Señoras y señores, ¡Nicol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡De River! ¡De River! La pisa de Dalessandro se entretuvieron mucho. Pasó de Dalessandro. ¡Golazo de Dalessandro! ¡Gol! 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 ¡Golazo de River! Apareció el cabezón en toda su dimensión. Este fuerte que bien se frenó de largo Rodríguez. Se viene River con Usaí, con el chacho. Sí, sí, sí. ¡Y es Dalessandro! ¡Y es! ¡Y es! ¡Gol! 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 River! ¡A los once! ¡Van traque! ¡Van traque! ¡A tres! ¡Dico! ¡Dalessandro! Boca cero, River uno Estupenda la jugada, realmente estupenda la jugada Todos haciendo las cosas bien Coudet que recibe, que toca hacia atrás De Alessandro que clava un soldazo sobre la derecha De Abondanseri que no puede llegar Antes había enganchado muy bien las pelotas fuertes Y aquí vemos, el remate de Alessandro que se desvía a pelitas En el camino Será el tercero de River, Caberagi fuerte que no va Alessandro, sí, 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 sí ¡Gol! 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 ¡Gol de River! La tiene Nico, junto para la zurda ¡Pegale Nico! ¡Qué gol que vas a hacer Nico! ¡Qué golazo Nico! ¡Sí! ¡Gol! 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 Golazo, 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 golazo De Bandrake, sí, de Nico ¡Dale Sandro! Cuando faltan 10 minutos para que termine el partido River 3, gimnasia cero ¡Gol! Porque en realidad esto no es fútbol Esto es fútbol de primera Y aquí lo tenemos El enganche Otra vez hacia adentro Pasa de largo Ahora se acomoda mejor para el partido de la zurda Y pega a la pelota de abajo La toma de lleno con el empeine Y la va cruzando Acá se puede observar mejor todavía ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Eh? ¿Eh? La enganche hacia adentro la va a tener que ponerla sobre el izquierdo Así Y el gol Tras la pausa Más goles De Andrés D'Alessandro Con la camiseta de River Pero bueno Muy feliz No solo por mí Sino por mi familia también Por mis viejos Por mis amigos Mis amigos que vivieron Mi época acá en el club Que me acompañaron Y hoy Se ponen muy contentos por mi vuelta ¿Eh? Por vivir Con mis viejos Cerca también Que eso es importante Después de haber salido Tantos años de Argentina Para que mis hijos conozcan un poco más de la historia De su papá acá en el club ¿Eh? Que no la han conocido Sí Por muchas cosas que le he contado Pero Vivirla de cerca va a ser Para mí va a ser también Muy bueno Y con respecto a la camiseta no Usaré cualquiera Lo importante era usar la camiseta de River Tiro libre para River Sin goles el partido aquí en Asunción Atención que va Meli El centro cerrado ¡Gol! ¡Gol! De River Lo hizo el Mene A los 36 minutos del segundo tiempo Se lastimó cuando quise trepar un cartel creo Uno para River Cero para Libertad Alessandro lo hizo ¡Qué golazo hizo! ¡Qué golazo impresionante hizo Alessandro! El arquero que había atajado todo Esta no Esta no puede Dos hombres en la barrera ¡Qué golazo! Impresionante el gol del capitán De River Para que River pase a ganar Y se sienta cómodo en el segundo lugar Sigue por así ahumada Alessandro Aquí está Andresito El Nene Vino para el negro Atrada de Alessandro ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! De River Lo hizo Alessandro A los 35 minutos del segundo tiempo Che, lo de esperado es una cosa de locos River 2 Y velex 0 Alessandro lo hizo Allí está el tantas veces capitán de River Por lo menos los domingos Recibiendo del capitán de hoy 39 y media Se va a adelantar Alessandro Nomás entonces Va el Nene Alessandro ¡Gol! River Lo hizo Alessandro A los 39 y media del segundo tiempo Empata el partido aquí en el monumental River 1 41 Alessandro lo hizo Empata el partido Alessandro Le da un respiro a la gente de River 5 corinthianos en la barrera A un paso de la pelota El arquero que la mira La tiene Ariel Garce Alessandro Sigue el Nene Alessandro ¡Gol! 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 El River Lo hizo el DM Alessandro a los 16 minutos del primer tiempo Abre la cuenta en el monumental River 1 América de Cali 0 Alessandro lo hizo Cuando estuve en River Ya es historia Yo quiero hacer una historia nueva Quiero ser parte de un equipo ganador El equipo ya es ganador Pero quiero que sea más ganador todavía Queremos ¡Gol! 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 Mi salida del club no fue fácil Yo estoy muy agradecido al Inter Tratándose de River, vuelvo a repetir El Inter también Me abrió esa puerta porque se trató de River Obviamente el hincha es muy pasional, es fanático Conozco al hincha de River Y espero que se olvide de todo lo que pasó Y podamos vivir momentos lindos en el club Enseguida regresamos con el muñeco Gallardo y su gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!